Es increíble, ya estamos a fin de año, ¿no? Diciembre creo que a todo el mundo se le pasó volando. Y parece que uno está apurado que cambie, no sé, si es porque tenemos unos días de descanso ahí o qué es lo que pasa. Yo decía en otro medio, me gusta siempre empezar una agenda nueva, no sé por qué, pero tengo esa inclinación o escribo una hoja en blanco, me encanta. ¿Pero por qué será que nos pasa eso? Porque cuando íbamos a la escuela también queríamos terminar el cuaderno para empezar uno nuevo. Debe tener algo que ver con eso, con un nuevo comienzo, con dejar atrás los problemas, lo malo de este año, y mirar con otra perspectiva algo que se acerca. Sí, vos sabés, Ceci, que el apóstol Pablo, que fue el ejemplo apostólico en la Biblia, él dice, una cosa hago, extendiéndome a lo que está delante y dejo atrás lo que pasó. Porque lamentablemente, a veces, o hay gente que arrastra toda una vida y nunca puede vivir. Y lamentablemente, si yo por ahí tengo muchas frases, ¿no? No vive, no deja de vivir al demás, porque está cargada con sus cosas, con un montón de cosas. Y yo decía esta mañana, habrá motivo para celebrar, porque ¿cuál es el saludo típico? Feliz Navidad. Claro. Habrá motivo para celebrar. Bueno, entonces, se me ocurrió un título, cuando nace un niño, nace una esperanza. Vos sabés que, dice la estadística, que este año en Argentina nacieron 250.000 niños menos. No sé si viste una estadística. No, pero sé que va descendiendo año a año. Vos imagínate, aquí a 15, 20 años vamos a tener 250 personas menos a esa edad. Que habrá médicos, habrá todo lo que hay, cada capacidad va a ser faltante en Argentina, ¿no? Entonces, ¿qué celebrar esta Navidad? Y celebrar al niño, celebrar a Jesús. Curiosamente, la Biblia dice que lo que está frente a nuestros ojos, y pasa, y pasó al día de ayer y no lo vamos a ver más. Pasó el minuto y no lo vamos a ver más. Se va gente y no la vamos a ver más, ¿no? Pero lo que Cristo le trajo al género humano, dice la Biblia, que permanece para siempre. Y hay un texto ahí, en Isaías 61, versículo 1 al 4, que dice que Cristo vino a traer un mensaje de buenas nuevas, y de entusiasmo, de esperanza, para todas las circunstancias de la vida. ¿Por qué? Porque Cristo las venció a todas. Cuando era pequeño lo perseguían, lo dejaron de lado, el rey no aceptaba que iba a ser el rey de aquel entonces los judíos, cuando era grande lo azotaron, lo escupieron, lo despreciaron. Entonces, él dice que él venció a todo, y cuando estuvo en la cruz dijo una frase consumado. Todo se cumplió. Entonces, como él nace, muere y nace la nueva vida, en esa muerte él venció todo y llevó todo cautivo. Entonces, cuando nace un niño, nace una esperanza. Cristo es la esperanza para el género humano. Y curiosamente, cuando uno lee un libro de historia, lo que fuere, habrá encontrado más de una vez antes y después de Cristo. Pero a veces a nosotros nos cuesta tanto, porque somos naturalmente seres humanos que creemos que las cosas no las podemos resolver. Claro, solo no las podemos resolver, porque nuestra vida es limitada. Yo estos días decía, está muy bueno los libros de autoayuda, porque te dan herramientas y técnicas. Pero en definitiva sigo dependiendo de auto, de yo mismo o de mí mismo. Pero si yo esas técnicas que recibo, las aplico y dependo de este niño que me trae esperanza, la vida va a cobrarse el tío. Entonces, que realmente en esta noche buena, cuando levantemos la copa, nos acordemos de Jesús, que nació un niño hace dos mil años, y cuando nace un niño, nace una esperanza. Bueno, muchísimas gracias, hermoso. Y te hago una pregunta. ¿Qué te gustaría en el brindis, en el año nuevo, qué te gustaría cambiar o que se modifique de la sociedad? Si pudieras tener ese don de cambiarle algo en la cabeza o en el corazón de la gente, aunque sea una sola cosa, ¿qué te gustaría que se modifique? Que la gente respete y vuelva a los principios. Muchos principios se han perdido. Todo tiene principios en la vida. No, me imagino, ustedes en la radio tendrán principios que hay que respetarlos, sí o sí. Siempre vos, bueno, sos arquitecta, me dijiste. En la edificación hay principios. Si no hay una buena base, en la casa se cae. Sí. En la vida hay principios que lamentablemente nos los quieren cambiar. O algunos ya lo han implantado un chip. Pues lamentablemente eso trae nosotros donde estamos. Que yo siempre digo, perdona que me extienda. No, no hay problema. La iglesia es una institución. Llamémosla religiosa, como sea. Y cada institución tiene un rol que cumplir. Nuestro deber como iglesia es formar a la gente en el área espiritual. No lo va a hacer otra institución. Y que la gente realmente sepa que hay principios establecidos inamovibles. Pero como siempre estamos propensos a querer descubrir algo nuevo y no sabemos si ese nuevo va a funcionar o no. Pero lo vemos por los años de la historia bíblica. Cuando los principios se dejaron de lado, todo traía consecuencias astrosas. Entonces, si pudiera, me gustaría que la gente vuelva a los principios. Bueno, Pastor, Omar, muchísimas gracias por venir. Muchísimas gracias por tomarte el tiempo de dejar este mensaje que seguramente le va a llegar al corazón a mucha gente. Le va a servir de utilidad. Y te deseamos aquí desde todo el equipo que tengas una linda Navidad y un mejor año para el próximo. También para ustedes como equipo de trabajo y siempre amablemente nos abran las puertas. Así que para todo el equipo, para Freddy, que creo que es el que más años lo conozco, y para toda la sociedad sancarlina alrededor. Que tengan una feliz Navidad, un buen Ano Nuevo, y tengan presente, cuando nace un niño, nace una esperanza. Gracias. 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 Gracias.